¡Suscríbete! Así te extraño Como una imagen de chañicos Que flota en el cielo En el sueño Allí te veo Así me siento Entre autobuses, urbanos y parques Ahora vacíos Entre están pasateas y estaciones que marcilla Hasta el fondo del alma En cada hebra de mi pensamiento En cada fila de mi sentimiento No te encuentro, no te siento No te encuentro, no te siento Mujer y república La caricia de dolor vuela El sudor de las lágrimas ya gotea El abrazo de un vino que nace Un alojar entre la equina y el vivido Como aquellos iluminos que no se pueden olvidar Como aquella república que no pudo regresar A pesar de ser fértil en arte y argumentos Aquí te veo Así te espero Descendiendo con pie ligero Las trescientas alas de mis sueños Descendiendo con pie ligero Las trescientas alas de mis sueños Descendiendo con pie ligero La caricia de dolor vuela El sudor de las lágrimas ya gotea El abrazo de un vino que me hace galopar Entre lo divino y lo vivido Entre lo divino y lo vivido Como aquellos himnos que no se pueden olvidar Como aquella república que no pudo regresar A pesar de ser fértil en arte y argumentos Allí te veo Así te espero Allí te veo Así te espero Descendiendo con pie ligero Las trescientas alas de mis sueños Descendiendo con pie ligero Descendiendo con pie ligero Las trescientas alas de mis sueños Las trescientas alas de mis sueños Les trescientas alas de mis sueños